Arriba, 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 arriba ¿Qué tal si tú, na na na, si tú y yo Olvemos a la nana Sé y va Gaje nojos de nada Inmor, calor Ella mirad la nana Debo solo por tu amor ¿Dónde estás tú? ¿Qué tal si tú, na na na, si tú Y yo Volvemos a A ser Y va Ya llevamos Y con tu calor Ella dirá Vivo solo Por tu alma Vivo hermano Una vez me convencí Mi amor recuerdo bien Y entonces ella Dije que no conmigo También Porque Me doy o menos Te pides sin cesar Y olvides lo que pasa Y que no lo puedo Cuando se despegue ¿Cómo estás? Mi amor Que tal si tú Si yo Y yo Volvemos a A ser Igual Ya llevamos Y con tu calor Ella dirá Vivo solo Por tu alma ¿Cómo estás? ¿Qué tal si tú? Si yo Y yo Volvemos a A A ser Igual Ya llevamos A A Y con tu calor Ella dirá A Vivo solo Por tu alma Vivo solo Vivo solo